¿Cansados de no poder usar sus memes de el Bromas porque no saben cómo usar Photoshop? No se preocupen, yo les enseño a hacer el meme con Powerpoint y Pen en más o menos 30 minutos. Hola guambras, hoy les enseño a convertir a su compañero, amigo, enemigo o quien sea en el Bromas. Usando solo Powerpoint, lo primero que deben hacer es tener una foto de la persona que será la base y en Powerpoint sacamos 4 copias del mismo tamaño. Tenemos que saber que el Bromas se compone de 4 colores, el morado que es la ropa, el blanco que es su piel, el verde de su cabello y el fondo. Y si gustas pueden hacerle rojo su boca. Así que a esas 4 copias de la foto van a ir a hacer clic en la imagen y luego a la opción formato. En la opción formato van a hacer clic en la opción quitar fondo y señalarán lo que esté de más. En cada foto así, quitando todo menos la piel de una, en la otra todo menos el pelo, en la otra todo menos la ropa. Y luego unen todas en sus respectivas partes usando la opción enviar al fondo. Esto podría tomarle unos minutos, 30 si es que son colores muy similares los que hay en la foto original. Bien, van a hacer clic en la foto y ya terminada van a borrar el fondo. Van a ir a la opción color y colorirán cada parte de su respectivo color. Y las unen todas las partes. Así por último van al paint y escriben la frase terminando con el shonas. Ya, y el resultado te quedará más o menos así. Muchas gracias. ¡Oh, que tiene, que tiene la camiseta de si mismo! Gracias por ver el video hasta el final Si les ha gustado, les invito a que se suscriban si ya no lo han hecho Y si quieren disfrutar de unos buenos memes O contactar conmigo Pues les dejo aquí en la descripción En el enlace de mi página de DeepBase A ArraBibliopelicomic Donde estoy muy activo O puedes seguirme en Dailymotion Como Biblios sin filtros O Bibliopelicomic Recombinaciones Donde subo los videos Con una semana de anticipación Esto evidentemente porque Youtube tarda una semana En revisar la monetización Ah y también Si no tienes Facebook Y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo Puedes hacerlo a través de Discord Lo dejo en la descripción Y te dejo por aquí otros videos Que te podrían interesar Bien Adiós